hola amigos cómo están bienvenidos al canal nuevamente soy jime chan boliviana en japón amigos estamos a miércoles 2 de diciembre y les cuento que anoche no tuvimos una noche muy buena aquí en casa el bebé comenzó con congestión en la nariz empezó a toser parece que le duele la garganta ayer hicimos compras quizás fue por eso porque él estuvo paseando por el estacionamiento pero a ver llamé a la clínica y me dijeron que tengo que ir a las 11 y 45 o sea que tengo que estar allá 11 y media para que le hagan la prueba adivinen de que del corona y de la influenza y me lo van a atender afuera así que me pidieron que vaya en auto en carro para que espere dentro del carro hasta que el doctor nos atienda no les soy sincera mi corazón está afligido chicos porque bueno esa prueba de la influenza ya me la hicieron se le hicieron a yoshihiro también y le meten un hisopo hasta aquí y creo que la del corona también así que no sé cómo voy a reaccionar a ver al ver a mi bebé llorando no porque como mamá pues sentimos nos sentimos cuando nuestros niños están pues llorando no no sé no sé chicos estoy afligida bueno pero vamos a continuar en el nombre de dios que todo salga bien que sea negativa esas pruebas yo me he hecho mi batido y voy a empezar a desayunar ahora ya viene mi bebé mi papá chito no hoy está resfriado no ya amigo yo los dejo me voy a alistar aquí voy a alistar al bebé y más tardecito les sigo grabando para ver bueno si es que me dan los resultados hoy yo creo que sí no sé nos vemos más tardecito y 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 ok amigos estamos yendo al estacionamiento con el bebé, lo abrigué súper bien a ver cómo nos va chicos, les cuento más tardes, ignoren mis ojeras chicos, ignoren mis ojeras no me maquillé, no necesito maquillarme chicos, estoy yendo a la clínica así que más tardes les cuento cómo me va amigos ya llegamos a la clínica, ella me dice que toque el timbre aquí en la entrada y que están atendiendo aquí afuera, miren por el tema del corona yo he dejado el carro allá, así que vamos a ver qué me dice, voy a tocar aquí amigos me pidieron que entre aquí a esta carpita, me imagino que por esa puerta va a entrar el doctor o sea va a salir nada que ver, nada que ver, hace frío, el bebé está enfermo y en estas condiciones miren chicos, bueno pero es precaución, precaución para ellos y para los que están también atendiéndose en el centro de la clínica ya mi amor ya hola amigos acabo de regresar de la clínica sufrí, no sé quién sufrió más si el bebé o yo pero de hecho fue el bebé porque esa quensa, esa prueba realmente no se la deseo a nadie, pobre mi hijo bueno chicos vamos a resumir, le hicieron la quensa del hisopo, creo que se llama la quensa de la influenza, la prueba de la influenza, le hicieron también la del corona ya le metieron un cotonete por la garganta, la prueba rápida del corona salió negativa pero la mandaron al laboratorio y mañana hasta el mediodía me van a llamar para decirme, de todas maneras me dijeron que el bebé tiene que estar aislado así que mi hijo va a estar arriba, no sé, le voy a tener que pasar sus comidas voy a hacer algo, mi esposo también va a tener que irse para arriba pero como salió negativa la prueba rápida, entonces no sé, vamos a ver si con mascarilla voy a conversar eso con mi esposo más tardecito la prueba de la influenza salió negativa también, entonces gracias a Dios solamente es un refrío me dieron un remedio, dejen y les muestro me dieron este remedio, ya es para la nariz, para los moquitos y la garganta y la fiebre tiene tres cosas este remedio y bueno se lo tengo que dar tres veces al día voy a empezar ahorita a dárselo, pero primero le voy a hacer almuerzo para que él coma, voy a hacerle un pescadito mi casa, ya se podrán imaginar como está tengo muchísima ropa que doblar chicos tengo muchísimas cosas que hacer tengo pedido de salteña también para el sábado también comienzo a trabajar chicos el sábado así que eso, todo eso se los voy a contar después cuando el bebé se duerma, si me permite me voy a sentar ahí con ustedes a conversarles pero lo que quería decirles era eso, de que ya se hizo el examen ya se hizo la quensa, la prueba y salió negativo todo estamos con esto que es los remedios voy a empezar a darle ahora, vamos a ver que funcione esto de hecho si se los doy a horario yo creo que si van a hacer efecto y nada mis amigos, más tardes les voy a seguir comentando también tengo un chismecito por ahí y también les voy a decir por qué no grabé video del tercer reto o sea el tercer episodio ya así que espérenme, espérenme un poquito que voy a hacer almuerzo hola amigos anoche no les grabé porque ya se me hizo muy tarde les comenté que tenía pedido de salteña ¿no es cierto? y me puse a cocinar y ya no me dio tiempo de grabarles les cuento que me llamaron hoy de la clínica y me dijeron que vaya a las 4 y media son 4 y 20 chicos la verdad es que se me hizo súper tarde y me van a dar los resultados de los análisis a ver, yo más tardecito me reporto y les cuento cómo me fue me asusta un poco el hecho de que ayer me habían dicho de que me iban a decir el resultado por teléfono y ahora me dicen que tengo que ir así que nada chicos así como me ven toda toda chimoltrufia así me voy a ir a la clínica porque de verdad es que no alcanza el tiempo les cuento más tardecito cómo me fue lo peor es que tengo que caminar chicos aquí hasta el estacionamiento que mi casa está allá súper lejos miren a unas dos cuadras más o menos ahí está el autito hijito te vas a portar bien ya amigos hemos llegado se acuerdan que yo entré por ahí donde está el toldo ahora me dicen que me suba por aquí y que toque el timbre amigos así que vamos a ver estas escaleritas voy a dejar de grabar y me me voy a agarrar de la baranda pero más o menos así es amigos vamos a ver qué me dicen ¿qué te van a hacer hoy hijo? no pasa nada papi ya no te van a hacer nada bueno chicos les cuento que subí las escaleritas y me trajeron a este cuarto ahí está el bebé ni siquiera el consultorio es un cuarto mientras viene el doctor porque ya me tomaron los datos y todo eso para ver cómo estaba el bebé cómo pasó su noche y todo eso les voy a comentar un poquito no sé si les comenté que el sábado empiezo a trabajar creo que el último vídeo fue que fui a la entrevista de la fábrica en la fábrica y bueno ahí quedamos de que iba a mandar el examen de rutina que se hace para ver que todo esté bien en mi organismo para no contaminar los alimentos y les cuento que eso salió bien así que este sábado amigos voy a empezar a trabajar les había comentado creo que los días era viernes, sábado y domingo viernes y sábado me lo va a cuidar mi tía y domingo me lo va a cuidar mi esposo el horario es de mediodía a seis de la tarde así que vamos a ver cómo nos va chicos de todas maneras a mí me gustaría continuar en esa fábrica me encanta esa fábrica porque el trabajo ya lo sé pero vamos a ver ¿no? primero Dios me van a dar guardería y la idea es que cuando me den guardería al año en abril yo voy a empezar a trabajar de martes a sábado y voy a descansar domingos y lunes bueno eso por una parte del trabajo chicos ahora les voy a contar aprovechando que no viene el doctor les voy a contar por qué no grabé el reto de transformación del tercer episodio si no sabes de qué estoy hablando te invito a que vayas a ver esos videítos que yo empecé en esto de la pérdida de peso amigos por un problema de salud y lo he estado como que documentando en cada reto yo estoy en los retos de transformación que más adelante les voy a informar yo estoy subiendo constantemente historias en mi Instagram hablando sobre los talleres de cocina saludable que tenemos sobre las clases de nutrición que tenemos el masterclass que tenemos una vez por semana subo también mis platitos todo lo que estoy comiendo en el día también subo alguna que otra receptita así en cámara rápida subo de todo un poco en mi Instagram y también en la página del Facebook y si no me sigues en Instagram y en Facebook te invito a que me sigas bueno ya lo hice muy largo la cosa es chicos que yo no grabé el episodio 3 del tercer reto porque pretendo hacer eso para no cansarlos ustedes con lo mismo digamos las comidas y todo porque básicamente fue lo mismo chicos solamente aumenté frutas aumenté un poquito más de frutas pero todo eso se los voy a hablar al finalizar el reto y nada sería eso amigos reportando menos mi otro hijo mayor está tranquilo está en el fútbol está asistiendo a clases normales no se ha enfermado está todo bien gracias a Dios mi esposo continúa trabajando y nada amigos vamos a esperar qué me dice el médico dependiendo lo que me diga el médico el bebé se encuentra mucho mucho mejor así que esperemos que la respuesta del médico sea pues solamente cambiarle los remedios o aumentarle para una semana más y eso sería todo amigos terminando aquí me voy a ir a comprar unos pañales para la perrita y nada más tardecito cuando venga el médico les grabo en el carro para contarle la respuesta pero yo pienso que va a ser positivo o sea si no, no me hayan hecho entrar aquí no me hayan hecho me hayan atendido allá afuera vamos a ver qué pasa ok amigos acaba de venir el médico el bebé no tiene nada también le pedí una una quensa un examen de sangre para ver sus glóbulos rojos y blancos y me dijo que no era necesario que el bebé está súper bien así que nos vamos para la casita chicos estoy súper tranquila qué susto Dios mío bueno el vlog de aquí el vlog de hoy va a llegar hasta aquí chicos yo solamente quería grabarle esto porque la verdad en casa nunca nos habíamos hecho ese examen de esto que está pasando aquí en la actualidad en todo el mundo y se la hicieron al bebé imagínense bueno pero tenía que hacerse no es cierto entonces nada yo me despido con ustedes será hasta un próximo video vlog ya sea de recetitas de cocina vlogs familiares o de los episodios de pérdida de peso que les pido que me tengan paciencia chicos ok no te olvides de seguirme en mis redes sociales instagram facebook en tiktok no te puedes perder los tiktok estoy súper actualizada en tiktok amigos llevamos como que una saga de videos con yoshihiro así que son muy divertidos me encantaría que vayas y también me apoyes en tiktok y si te gustó este video dale like y suscríbete comparte con tu familia para que así lleguemos a más personas nos vemos en un próximo videito bye bye sayonara 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 aquí te con poco viste chau 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 Gracias por ver el video.